¿Qué es el plan de refuerzo para el verano? El destino turístico más importante de Chile esperamos que siga siendo así y también por supuesto estamos preparados para recibir tanto a turistas extranjeros como nacionales y esperamos que esta sea una gran temporada y que nos ayude también a la reactivación económica que la necesitamos tanto en nuestra región. Estamos contentos porque creo que va a ser un verano de primer nivel donde la gente va a quedar muy contenta y eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros hoy día. Y estamos preocupados principalmente de todo el tema de seguridad que es lo que más le preocupa a la gente hoy día, pero no por eso vamos a descuidar los otros sectores de la ciudad. Vamos a tener seguridad ojalá en todos los sectores y esperamos que pase nada, o sea que no tengamos ninguna desgracia que lamentar, están todos los salvavidas dispuestos a arriesgar su vida por salvar la de los demás. Así que decirle a la gente vengan, vengan con tranquilidad a la Serenico Quimbo, los estamos esperando con los brazos abiertos a disfrutar de este tremendo verano que se nos acerca. Estamos muy preocupados de tener una comuna bonita, una comuna limpia, una comuna segura y por lo mismo hemos hecho reforzamiento, no tan solo por lo que significa la temporada estival, sino lo que significa que esto sea permanente en el tiempo. Hemos hecho esfuerzos en invertir también, tanto en lo que significa en ornamentación como lo que ha significado también el rayado de pintura, lo que ha significado también embellecer lo que significa nuestro borde costero, el sector centro de la comuna, buscando que la gente que visita pueda tener una experiencia positiva de lo que significa nuestra comuna. La presencia nuestra acá obedece principalmente a la tarea colaborativa que hacemos 24-7 en los 365 días del año, y obviamente también en una época tan importante como la época estival, donde viene mucho turista a la región, tenemos un plan verano seguro que vamos a implementar en toda la región de Coquimbo, y muy especialmente en la conurbación donde colaborativamente vamos a trabajar con diversas instituciones para brindar la mayor seguridad posible a cada uno de los turistas que lleguen a la región. La verdad que estamos preparados junto a todo un equipo, tal como dije, las municipalidades a través de los salvavidas, nosotros en las diferentes playas, pero que efectivamente sepan que el trabajo que hace la policía marítima a través de las playas va a estar fuerte durante este verano, para brindar la seguridad especialmente a los visitantes y a todos los turistas que lleguen a la región. Así que estamos trabajando y esperamos que esta temporada estival sea muy buena y sobre todo que sea una para recordar.